Bueno, bienvenides a todos al tercer conversatorio virtual sobre seguridad social y sistema previsional. Este es el tercero que el tema que nos convoca es el desafío social en tiempos de pandemia. Nos preguntamos si son cambios estructurales en los regímenes de bienestar. Vamos a empezar con la exposición de Esbenia Blanque de la Fundación FES. Muchas gracias. Voy a hablar desde una institución, la Fundación Fredegieva, que trabaja entre la política y la academia. Que trata de construir puentes entre la sociedad, el conocimiento y la política, siempre desde una perspectiva progresista. En mi juicio, se pueden sacar tres conclusiones de la pandemia hasta hoy y las respuestas a tratar con ella. Por un lado, el Estado está de vuelta. Regresó a la política por las medidas de emergencia, ¿no? Salvo a muchas economías, empresas, personas, en un momento en el que solamente el Estado es capaz de hacerlo. Yo creo que es muy importante, muy al principio, de subrayar esto. También se ha podido ver que aquellos países cuyos sistemas sociales son más potentes o cuyas políticas sociales son más importantes, han navegado mejor por la crisis. Han podido proteger mejor los más vulnerables, los más pobres, los más marginalizados. No digo que lo han hecho de todo bien, sino que las respuestas han sido mixtas. Está claro que las medidas que se han tomado, se han tomado en un estado de excepción. Sin embargo, serán recordadas por los ciudadanos cuando pronto vuelva a decirse desde la política no hay alternativas. De hecho, la crisis comenzó a mover la política, ¿no? Congelada durante largo tiempo, tras décadas de escepticismo neoliberal frente al Estado, está surgiendo algo que se había olvidado durante años casi. Digo, a nivel mundial, ¿no? Los Estados, con solo desearlo, todavía tienen una enorme capacidad de acción. Es decir, hay una ventana al futuro que está muy abierta y la corona crisis es como un ensayo de campo en el cual deberíamos aprovechar esta situación para generar cambios de comportamiento a largo plazo en lucha en favor de derechos sociales, en favor de sociedades más iguales, en la lucha también contra el cambio climático, pero también para entender mejor la economía digital. En una situación así, vemos cuán importante es un buen y sólido estado de bienestar. O por lo menos políticas sociales serias y sólidas. La pandemia aceleró y amplió también procesos de innovación tecnológico y organizacional. Vemos mucho más digitalización y mucho más tercerización. También vemos, y yo creo que cada uno lo pudo ver en el lugar donde vive, que se han aumentado los trabajos que el cambio digital posibilita y facilita, que son los trabajos de plataforma, los trabajadores click o los riders, que son trabajos sin empresas, sin protección social, con muy pocos derechos. Y todo eso significa nuevas desigualdades. Y significa que hay que ampliar derechos sociales en esa dirección. Derecho a la desconexión, más claridad en las obras del trabajo, en el uso de objetos o equipamiento. También, digamos, preguntarnos qué pasa con nuestro derecho a la privacidad. Pero también significa que hay que fortalecer el valor del trabajo tradicional, como el trabajo nuevo, todavía en proceso de definición. Es decir, las respuestas a estos desafíos no pueden ser el aislamiento, los egoísmos y el individualismo, sino la solidaridad y la colectividad y la cooperación. Vamos a escuchar a Fernanda Raberta, que es directora ejecutiva del ANSES. Bueno, a modo de introducción, contarles que lo primero que a mí me gusta decir cuando hay que caracterizar el sistema de seguridad social en la Argentina, es que tiene que ver con haber puesto en pie de igualdad a los chicos y a las chicas de la Argentina. Aquellos hijos y hijas de trabajadores asalariados, con aquellos hijos y hijas de trabajadores sin trabajo. Porque hay una asignación familiar que también instrumenta este organismo, que tiene que ver con el salario familiar de los trabajadores. La decisión de incluir a más del 98% de las personas que están en edad de jubilarse y que no hubieran podido por una cuestión de requisitos, básicamente por cuestiones que son ajenas a esos hombres y mujeres, que fue que no tuvieran quien empleadores hicieran y pagaran sus aportes mientras que estuvieran trabajando, puso de alguna manera también ese punto de partida de la seguridad social que hoy no se encuentra atravesando esta pandemia, que es sin ninguna duda un piso de derechos para los menores de 18 y los mayores de 60-65. Vivimos un sistema de seguridad social en la Argentina que hace meses de 10 años cuida y protege a los chicos y a las chicas y a las personas mayores. Una de las primeras cuestiones que previó este gobierno y el presidente de la nación tuvo que ver con incorporar ingresos para aquellos sectores más vulnerables y aquellos sectores con más complejidades en términos de ingresos, sectores bajo la línea de pobreza, de la indigencia, o sectores con ingresos mínimos. Y ustedes verán ahí los bonos de 5.000 pesos para los jubilados, los bonos de 2.000 pesos para la Asignación Universal por Hijo, la suspensión de los créditos de ANSESU. A partir de la emergencia, el tiempo que estamos atravesando ahora, que a mí me gusta decir que es un tiempo de ayuda crítica, es un tiempo de asistencia, es un tiempo donde la coyuntura nos obliga a instrumentar políticas inteligentes, sensibles, y muy rápidas y muy ágiles, porque el tiempo corre muy rápido, pero también es un tiempo que nos tiene que, de alguna manera, obligar a cómo vamos a estar después de la pandemia. Bueno, ahora vamos a escuchar a otra de las ancitrionas, esta vez por CLACSO, que es Karina Batiani, y es secretaria ejecutiva de CLACSO. En primer lugar, si pensamos este tema de la pandemia y la protección social, queda claro que esta pandemia puso en absoluta evidencia la urgencia de acelerar los procesos en el establecimiento de los sistemas de protección social en nuestra región, sistemas de protección social que garanticen dignidad para la vida de todos y de todas. Sabemos, además, que la pandemia en la región de América Latina y el Caribe está teniendo efectos sin precedentes, particularmente en lo que refiere a la vida cotidiana de las personas, y, por supuesto, con repercusiones mucho más graves en los hogares que tienen menos ingresos. Como decía, esta situación de emergencia, y me quiero detener allí unos minutos, va a tener un impacto mayor desde el punto de vista de género, es decir, va a incrementar aún más las desigualdades de género, y dentro de esas desigualdades creo que hay dos dimensiones que no podemos obviar. Mejor dicho, tres. La vinculada al mercado laboral, que se ha conversado o atendido bastante, la vinculada a la cuestión de los cuidados, y la vinculada a la violencia basada en género. Sabemos también, por todo lo que hemos conocido en estos cuatro o cinco meses que llevamos en esta situación, que las medidas de aislamiento, de aislamiento físico, ¿verdad?, han sido quizás efectivas para contener o aplanar la curva de contagios y de la pandemia, pero han generado cambios en la cotidianeidad que han profundizado, en muchos casos, las desigualdades de género, y que se han trastocado, como decía antes, las dinámicas laborales, domésticas y de cuidados. Tenemos, insisto, que también en el marco de las discusiones de la protección y el bienestar social, preguntarnos por nuestros sistemas democráticos y por cómo fortalecer en estos momentos también la calidad de nuestras democracias. Creo que esos son los desafíos, sin olvidarnos de colocar también los desafíos, como dije al inicio, de género en esta discusión. Quizás, de una vez y para siempre, tenemos que aprender que lo esencial ocurre en el espacio cotidiano, que fue lo que no se detuvo en esta emergencia, y que tenemos que reivindicar esas cuestiones que ocurren en el espacio de lo cotidiano, introducir también la dimensión política a ese espacio cotidiano, y entender que son esos mecanismos los que permiten sostener la vida y su reproducción. Muchas gracias, Karina Batiani, por Claxo. Ahora vamos a escuchar al último de los ponentes del día de hoy, que es Simone Strecchini, espero haber dicho o pronunciado bien el apellido, oficial a cargo de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. Pero un punto muy importante, que Karina también lo destacó, es cuando pensamos en los regímenes de bienestar, es no solo pensar en la pobreza, la extrema pobreza, sino al conjunto de la sociedad, y ahí entonces, cuando se hace un simple ejercicio de estratificación social, observamos, por ejemplo, que al 2020, 8 de cada 10 latinoamericanos van a vivir con ingresos hasta 3 veces la línea de pobreza. ¿Esto por qué es importante? Porque hay un gran conjunto de población, bueno, claro, mucho ya cayera la pobreza, el 37%, pero también hay estratos bajos, no pobres, y sectores medios de bajo ingreso, que no tienen suficiente ahorro, no tienen suficiente acceso a la protección social para protegerse por mucho tiempo frente a esta crisis. Y desafortunadamente, la crisis, lo que estamos aprendiendo, hay mucha incertidumbre, pero lo que todo indica es que va a ser bastante largo. El hecho que, por supuesto, nosotros siempre miramos a las desigualdades del ingreso que se generan en el mercado de trabajo y por nuestro régimen de bienestar medio ausente, es verdad, pero también hay otras desigualdades que se entrecruzan, se superponen, y ahí están los distintos grupos de población. Por supuesto, las desigualdades de género que han sido tan destacadas son claves, pero también siempre destacamos desde la CEPAL, pensemos también en las desigualdades de raza, de etnia, las desigualdades para los pueblos indígenas, los afrodescendientes, también desigualdades en los territorios, los grupos de edad, y muy interesante ver los datos de Argentina, por ejemplo, la medida de protección social de emergencia que beneficiaba más a los territorios más pobres del país. Nosotros hemos hecho un recorrido, hemos mirado a las acciones de los estados frente a la pandemia en nuestra región, hemos hecho una tipología, digamos, de cinco medidas principales. En primer lugar, las transferencias monetarias no contributivas, tanto en países donde se han extendido, ampliado los montos, o anticipado los pagos, ampliado la cobertura de los programas que existían, o también los programas nuevos, como puede ser el IFE de la Argentina, o la UFID emergencial de Brasil, el mismo IFE de Chile. Muchos países han expandido su transferencia monetaria, y también recordemos transferencias en especies. Desafortunadamente, también hemos dado el mensaje que sí en nuestra región muchos están pasando hambre, ¿verdad? Creemos que es el momento de la política universal, solidaria, redistributiva, todo eso solamente se puede hacer con grandes acuerdos a nivel nacional, pactos sociales, pactos fiscales, hay mucha fragmentación, hay mucha desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones del Estado, entonces hay que reconstruir esa confianza. Acá le pongo esta gráfica para concluir. La línea roja se refiere a la tasa de pobreza desde el 80 hasta 2020, y la línea azul es el producto interno bruto per cápita en el mismo periodo. Durante la crisis de la deuda, obviamente bajó el PIB per cápita, subió la pobreza, el PIB per cápita demoró 14 años a recuperarse, la pobreza demoró 25 años, y eso también porque se tomaron las políticas no adecuadas, al contrario, todo lo que fue el ajuste estructural le causó mucho, mucho daño a la población. Hoy en día, después del periodo 2002-2002, en que se había bajado mucho la pobreza, habíamos visto ya desde el 2014 que la pobreza subía, y ahora ya llegamos al 37%, que significa un retroceso al 2006, o sea, 14 años, y en cuanto a PIB per cápita, un retroceso de 10 años. Entonces, cuando vemos esta figura tan dramática para pensar en la reactivación, en nuestro régimen de bienestar, obviamente, son un pilar fundamental de este nuevo modelo de desarrollo que queremos para la región, que yo espero, muy sinceramente, yo estoy acá en la División de Desarrollo Social, que lo económico y lo social vayan de la mano. O sea, nuestra secretaria ejecutiva lo ha dicho muchas veces, lo social no se juega solo en lo social, pero a su vez también, lo económico no se juega solo en lo económico, y si queremos salir de esta crisis, el pilar social del desarrollo es clave. Gracias. 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 Gracias.